Mi gente cuida mi espalda, soy malandro Un equipo de matones preparados Soy alterado entre gallos que afilan la vaca, buscan la violencia Las veces que se ha ofrecido, un cuerno de chivo ajusta las cuentas Atacando, respondiendo a los madrazos Armamento por enfrente, autos blindados Troca tanques y boludos, bazookas y guachitos salteados Responde en alerta a los delitos, por lo grande respaldado Protegido, perseguido y peligrando Un equipo me respalda, los traigo bien encuernados Soy primero en el desorden de armar un desfale bien organizado Plebitas, tragos y bandas traigan de puro movimiento alterado Soy maldito sanguinario de mando Y alto rango, bueno, enano respetado Usando la inteligencia, estoy creciendo dentro de la empresa Portado de arma en mi pecho, dos cuarenta y cinco cuernos en defensa Protegido, perseguido y peligrando Un equipo me respalda, los traigo bien encuernados Soy primero en el desorden de armar un desfale bien organizado Plebitas, tragos y bandas traigan de puro movimiento alterado Pero no me respalda, los traigan de puro movimiento alterado El treso se raro, el treso se raro, el treso se raro Un equipo me respalda, los traigo bien encuernados Muchas gracias a todos, pero no me respalda Gracias por ver el video.